¿Por qué remache? Porque los remaches es algo, o sea, si agarras algo con un remache ya no lo puedes zafar. El proceso de trabajo es con creación colectiva, apoyamos desde la danza a las chicas, yo desde el teatro para ir juntando la dramaturgia de las obras. Tenemos dos montajes en repertorio y uno nuevo que estamos construyendo ahora, ¿no? Entonces ahí estamos como buscando un lenguaje propio en estas exploraciones que es a partir de la creación colectiva. Queremos también difundir el videodance, a ver cuál es la reacción. Ahora en IVA también vamos a trabajar con Floren, que es un fotógrafo genial, tenemos tantas ideas también con él para trabajar. Entonces vamos a seguir en laboratorio permanente, que es también la propuesta de remache. Y el trabajo ya del audiovisual, claro, como no teníamos experiencia en eso, sí fue un poco fuerte, ¿no? O sea, el hecho de estar pasando muchas veces, el cansancio, ya de ver cómo estábamos en una imagen y en la siguiente ya sucia, o sea, todo esto fue complicado, ¿no? También muy cansado porque tuvimos pocos días, todas las chicas y el director también hacemos otras actividades. Entonces podernos como tener un horario así o ya coger un día o una tarde, toda la tarde entera, una noche. Incluso creo que nos quedamos una vez hasta las dos de la mañana, así pasando y pasando. Y a los ánimos, ya la cuestión de que ya estás todo el rato pasando y ya te vuelves así como, ya hasta histérico. Así todas las sensaciones pasan por ahí al principio, sí, qué bonito, pues ya hacer videodanza y ya, sí, por el hecho de pasarlas muchas veces. Pero no, estuvo una experiencia súper rica que igual queremos ver los otros trabajos para ver cómo poder crecer, ¿no? Cómo poder hacer, tener más herramientas, saber qué otras herramientas, porque es nuestro primer trabajo, somos nuevitas en esto. Mi experiencia dentro de la obra, dentro del videodanza ha sido muy interesante porque es distinto trabajar a nivel de teatro, que es un momento efímero. Y otro distinto ya cuando tienes que dar más los momentos, repetir como cada frase, captar los momentos exactos de las gestualidades también. Para mí fue una experiencia súper rica como de explorar otra forma de expresar. A mí me costó bastante porque era el primer videodanza que he hecho en mi vida, entonces para mí, y primer como trabajo con una cámara con tanto tiempo. Entonces, claro, yo en momentos perdía el control y ya me enojaba, me iba por ahí y después ya volvía y decía, bueno, ok, vamos a respirar. Yo trabajo un poco el yoga, entonces eso me ayudó un poco como a respirar, decir, ok, vamos a canalizar las emociones para que salga en el movimiento y en la escena. Y no que se rompa, ¿no? Igual tuve mis momentos como de, ya, pero después volver y decir, bueno, hagámoslo, sigamos haciendo. Y también con el apoyo de las chicas, ¿no? Como decir, ya, bueno, no pasa nada, sigamos, abrazos, todo bien, vamos. O sea, te conoces mucho más con el otro, conoces más las partes positivas, las partes negativas de cada uno y empiezas a mirar el lado positivo también de cada persona que está en el grupo y de ti mismo. Eso me pareció increíble, o sea, como un proceso de aprendizaje. Y también explorar con el video, ¿no? O sea, meterse en el lugar, decir, bueno, esta toma me gusta, esta también, qué tal si hacemos esto. El proponer, eso me pareció como lo más chévere del proceso. Les invitamos a todos ustedes a que vengan el día martes 18 de agosto a las 18 horas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Alfredo Descanseco, a ver y ser parte de nuestros procesos de videodanza de todos los grupos que intervienen en el MIVA. Estaremos Rematch Ensamble estrenando nuestra obra, Si Dios Fuera Mujer. Es con mucho cariño para todo el público, invitados cordialmente.